Por falta de pago, los usuarios de Comeba con discapacidad cognitiva o intelectual no son atendidos en sus terapias por la Fundación Integral. La entidad, sin ánimo de lucro, asegura que la EPS le adeuda facturas desde el 2016 y que los abonos efectuados cada que los familiares de los usuarios protestan no son suficientes para garantizar el servicio. Por lo menos 28 usuarios son afectados. Comeba viene acumulando una cartera muy grande a la EPS Integral. E Integral ya nos envió un comunicado la semana pasada donde dice que ya no nos atiende más nuestros hijos, no hay más terapias. Aseguran que una semana sin atención implica retrocesos en el proceso de sus hijos. No estar en la institución donde están los especialistas para atenderlos es que nosotros los que estamos, los papás, los cuidadores, tenemos que atenderlos 24 horas, hasta el momento en que llega que nosotros no tenemos el conocimiento ni la habilidad. No es la primera vez que reclaman por la atención. Tuvimos que llegar al extremo de un papá encadenarse acá en la puerta para que hubiera atención, pero entonces siempre es lo mismo. Llegamos, hacemos la bulla, nos hacen pasar a dos o tres, hay un acuerdo, llaman a la Fundación Integral y hacen un pequeño abono. Los usuarios aseguran que las afectaciones también se reflejan en la asignación de citas y entrega de medicamentos. Pues a estas denuncias de usuarios de la Fundación Integral, la EPS Comeba ha respondido con un comunicado. Aseguran que los recursos girados por el Estado no son suficientes para cubrir medicamentos, tratamientos no incluidos en el plan de beneficios ni enfermedades de alto costo. Consoliden mesas de trabajo y negociación con la Fundación Integral para dar continuidad a la prestación de servicios de por lo menos 28 personas con autismo en Medellín.